Vamos a seguir, dice la noticia. Begoña Gómez se accederá este viernes a los juzgados de Plaza Castilla por el garaje. Bueno, por ejemplo, Rajoy no lo hizo, ni la Infanta Cristina, ni Ronaldo, ni Messi, etc. Señor Adanero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tiene Begoña Gómez que no tiene el resto de los españoles? ¿Qué privilegios tiene? Bueno, pues ya dijo el Partido Socialista, que era una institución, la presidenta, que le llaman. A mí me parece una vergüenza que, para empezar, que estemos hablando de que mañana declara, como investigada, imputada antes, por corrupción, la mujer del presidente del Gobierno. O sea, tenemos que estar hablando de la mujer del expresidente del Gobierno. Es que eso es lo primero, que vaya por el garaje, que yo pensaba que iba a ir por la puerta normal, como el conjunto de los ciudadanos, acompañada por su marido. O sea, yo pensaba que le iba a acompañar y que iba a defenderle y a dar la cara, ¿no? Iban a ir los dos haciendo el paseo sin ningún problema. Pero veo que han optado por que no haya imágenes, ¿no? Pero a mí me parece que, bueno, pues que es un insulto a la normalidad del resto de los ciudadanos de este país, vaya. Señora Danero, estamos viendo ya que esté imputada por dos delitos. El hermano está imputado por cuatro o cinco delitos. Pero es que la información que está saliendo de la Complutense sobre Begoña Gómez, que hacía contratos verbales, fuera de la ley de contratos públicos, que hacía lo que le daba la gana en ese máster y luego nuevas adjudicaciones que están saliendo de barra vez, más la suma de la apropiación del famoso software, en definitiva es que esto es un suma y sigue, ¿no? Sí, sobre todo porque no se desmiente nada. Es decir, que aquí se habla mucho de bulo, de campaña, etcétera, etcétera. Pero el hecho cierto es que aquí se publican las cosas y nadie sale a dar explicaciones y a decir, mira, eso es mentira, eso es un bulo, eso es tal. Con datos, todo lo contrario, ¿no? Los datos que salen están acreditados y objetivizados. Y el problema de la Complutense, por ejemplo, ahora, ¿qué ocurre? Que ahora hay muchas personas que quieren ponerse a salvo de su responsabilidad, porque tienen una responsabilidad, claro, estás hablando de funcionarios que tienen que firmar papeles o que tienen que alertar sobre presuntas actuaciones que no son las más normales o no están normalizadas. Y, claro, ellos ahora se tienen que proteger para no ser ellos los culpables encima. Y, por lo tanto, ahora vamos a ver cosas, pues eso, de gente que dice, no, yo advertí, yo firmé un documento en el que decía que no se podía hacer esto, etcétera, etcétera. Y aquí nadie hizo caso, porque si no, claro, van a tener que asumir también responsabilidades. Y esto yo creo que es, vamos a ver más cosas, claro. Pero sobre todo que nadie sale a desmentir nada. Por lo cual, pues yo creo que estamos ante un caso tremendo, ¿no? Lo peor, pues que lo acabemos normalizando y que demos por bueno, pues que la presidenta, la presidenta, fíjate, hasta le llamamos ya presidenta, ¿no? Esta mujer del presidente, pues esté investigada por corrupción. Es que es una pasada, ¿no? Que lo demos ya, pues casi como algo normal. Algo que evidentemente no había pasado en 45 años. Yo voy a hacer una pregunta. Para hacer un delito de tráfico de influencias, ¿tiene que haber una persona que influya y además que influya mucho? Claro, si Begoña Gómez es condenada, ¿esto tiene que desembocar en un señor que preside el gobierno de España, no? Hombre, evidentemente el culpable, bueno, el culpable puede ser condenada, etcétera, pero, otra vez, Sánchez es el responsable, lógicamente, ¿no? Porque esta persona no hubiera hecho nada si su marido no hubiera sido el presidente de gobierno de España. Eso está claro, ¿no? Y es como lo de su hermano, es decir, cualquiera puede tener un hermano que haga lo que le dé la gana, lo que no lo puedes hacer si eso es una relación por tu condición de hermano. Eso es lo que le cambia, ¿no?, que esté, pues eso, colocado por el Partido Socialista o por una administración gobernada por el PSOE, etcétera, etcétera. Y, claro, la mujer del presidente, ¿por qué hace las puertas? ¿Por qué hacer abrir las puertas? Bueno, pues porque hacía unas llamadas y todo el mundo sabía quién era, ¿no? Eso es lo que está claro. Pero es que ya tenía que haber dimitido Sánchez, o sea, ya teníamos que estar en otro escenario. Por lo tanto, podemos darle todas las vueltas que queramos, pero no esperar ya, no, es que se supone o puede que al final sea inocente, ya, pero que solo con todo lo que se sabe son motivos suficientes para que un presidente del gobierno de España estuviera ya en su casa y afuera es presidente. Bueno, tenía que haber sido ya expresidente el día 23 de julio. De vez de ya, una última pregunta, es verdad que no tiene que ver con esto, pero es lo que está pasando con los EREs, con los EREs y el Tribunal Constitucional. ¿Cree usted que se tendría que hacer alguna iniciativa penal contra la actitud del Tribunal Constitucional, sobre todo de estos magistrados que están actuando fuera de sus competencias? Bueno, yo creo que eso es, desde el punto de vista jurídico, yo creo que es complicado. Otra cosa es que evidentemente se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que es un tema complicado, lo que es una barbaridad es que ahora el Tribunal Constitucional se haya convertido en lo que se ha convertido, que es que no forma parte del orden jurisdiccional español y está por encima del Tribunal Supremo. Es que en este momento la propia mujer del presidente puede saber que si al final resulta condenada, dice, bueno, pues ya llamaremos a Conde Pumpido, ¿no?, a que nos resuelva el problema. Es que no puede ser, es que Puigdemont seguro que le han dicho ya, tú estate tranquilo, que aunque el Supremo te siga condenando o siga diciendo que no te afecta la vida amnistía por la malversación, etcétera, etcétera, no te preocupes, que oye, que luego vas al Constitucional y ya te lo apañamos. Es que es una auténtica barbaridad lo que estamos viendo. Pues señor Adenero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente.